Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Contra Ya estamos en el área 8 y hemos llegado con 4 vidas Lo cual se... ya... Toma, y listo, hemos seguido el ritmo a este coso Y por cierto, como habrán notado, estos enemigos son... tienen diferentes... Uy, me atacó por la espalda, pero bueno, no pasa nada Vaya sonidos, ¿qué hacen? Y listo Antes de que me den un portaco, me pongo a atacar aquí Y bueno, bueno, se apunto muy bien Esquivamos esas arañas y listo Nos quedan 2 vidas Y listo Estos enemigos, como ven, parecen mantis Ah, ¿serio? ¿No le atiné? Uy, vaya puntería la mía Ah, ¿serio? Bueno Al menos... pierdo Pero... Y listo Y listo ¡Guau! Eso Maniobras pro Ya estás Y listo Y listo Y ahora, le disparamos Y ahora Toma Bueno Hoy es el día de las... M Parece De las ametralladoras Salto de fe Bueno Y ahora sí Wow Qué puntería la mía Toma, 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 toma Bueno Wow Esto es rápido Wow Cada vez enemigos más feos Nos encontramos Por lo menos llegamos más lejos Que antes Y listo Uy, se estuvo cerca Toma Y ahora saltamos Para acá Y... Ups Me agarro por sorpresa Wow Eso no lo esperaba Perfecto Y ahora Lo sabía Esa vez no me iban a pillar Por sorpresa Claro Bueno Como son finales Como es el final Nivel final No hay que esperar Que sea tan fácil Quema Y listo Y listo Toma Y ahora vamos a saltar Y listo Uy, se estuvo cerca Ah, se dio No tiré No le di Uy Esto es un problema serio De puntería Hay que conocer Hay que conocer muy bien Los patrones De este De estos enemigos Para así poder Lidiar con ellos Y ahora Ah, claro Tengo que esperar Por el momento Por el momento Estaba siendo Más difícil Les Y listo La M Ya La hemos agarrado Y listo Toma, 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 toma Y listo Toma, toma, toma Y Y derrotamos A estos enemigos Y listo Toma Toma, toma, toma Ya sé El secreto Wow Mucho mejor Así me gusta Y esta vez No lo voy a coger Porque es láser Toma, toma, toma Ahora sí Mejor ¿No creen? Uy, si eso Estuvo cerca No me pillas Por sorpresa Esta vez Y listo Uy Casi Casi Me 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 No Y Ahora puedo Quedarme ahí Sin tener No, mejor Me acerco Un poco más Y ya Así para Haciarlo Pero eso Eso no Listo Listo No me funcionó O eso es lo que Me parece Listo Me puse nervioso Y listo Me puse nervioso Y ahora vamos A ir Y tenemos Una vida Esa De las que Perdimos Wow Sigamos corriendo Me puse nervioso Me puse nervioso Es el Pero bueno Me hizo una Encerrona Toma Toma Ups Por matar Un enemigo Casi Me mata Uno Como Quien dice El karma Casi Me lleva El karma Y listo Y ahora Si Vamonos No hemos llegado Lejos Como para perder Uy Esto Estuvo cerca Bueno Para que Pille el fuego Si necesitaría Más El El poder De la Que necesitaba Más El poder De la De la De los Múltiples blancos Que Esto Pero bueno También me sirve Premios Dobles Y saltamos Y listo Uy Casi Me pilla Toma 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 Bueno Ups Debí haberlo Previsto Ups Bueno Bueno Y ahora Nos movemos Huimos Y ya Y llegamos A la fase Final Bueno No No exactamente Ahí Creía que Podría Uno Morir Pero Nah Y ahora Si o si Llegó el momento Del siguiente Jefe Y llegó El momento De la batalla Contra El jefe El secreto Es estar Aquí En esta esquina Y moverte Claro Claro Y lo derrotamos En teoría Si Lo derrotamos Y hemos pasado a este nivel De lujo No Y eso es Todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse Si todavía no les están Y tampoco se les olvide activar la campanita Antes de despedir me voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Gracias por ver el video